FIFA levante el veto a las banderas de arcoíris en Catar. Las banderas y los colores del arcoíris ya no serán perseguidos en el Mundial de Catar. Este viernes la FIFA anuncia que el uso de los colores del arcoíris ya no será motivo de veto durante los partidos del Mundial. Después de llegar a un acuerdo con los cataríes, la Federación de Fútbol anuncia este cambio a los fanáticos que asisten al evento. Con esto, los guardias de seguridad ya no detendrán a los hinchas que porten camisetas, banderas o brazaletes con estos colores, los cuales fueron protagonistas de varias polémicas durante la semana. A partir de la próxima etapa del torneo, los asistentes podrán portar este tipo de colores sin el temor de quedarse fuera del partido o pasar por filtros adicionales antes de acceder a un estadio. Lo único que no se menciona es si esta nueva regla también aplica a los jugadores, a quienes también se les amenazó con sanciones si utilizaban dichos colores en el campo de juego.